¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, ancho de boca! ¡Mire qué es favor! ¡Vamos, y dice todo bien, eh! ¡Eh! ¡Mire qué es favor, se está haciendo un sabor! ¡Adiós! ¡Mire, Chris! ¡Un loquillo! 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 ¡Mire qué es favor, se está haciendo un sabor! ¡Vamos, y dice todo bien, eh! ¡Mire qué es favor! ¡Adiós! ¡Mire qué es favor! ¡Miré 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 qué es favor! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 El más afirma, el más afirma, el más afirma, lo desnudo ya en nuestros ojos. Y en mi semestre, el menos con mi casa. Ahorita y mi de vida, ya tenemos una opción. Para el que nos viva, el más afirma, lo desnudo ya en nuestros ojos. ¡Hace el menos, en el cielo, y con el mar a lleno, tú y tú y tú. ¡Hace el menos, el cruce, escucha! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.